Fili Alvarado 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 ¡Suscríbete! 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 Con la luz, es mejor que ser el tema, de pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja. Vamos a pasar una noche, bailando, pisteando y gozando la música, la música aquí con nosotros, el Chapo, el Chapo y los Elegantes. Les enviamos música bonita para que se pongan a bailar, para que vengan su parejita. Esta noche vamos a invitar a todas las chicas solteras que se vengan, a todos los borrachos también. Claro que sí, vamos a invitar de música, música de todos los gustos, para empezar a bailar, para empezar a disfrutar. Les enviamos música bonita, vamos a invitar a decir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Les achataban el robo de un hospital endurando También de varios secuestros y el asalto de tres bandos Se oyeron varias descargas, no pude tener la vuelta En las ruedas del cachos, cantaba un mc-60 Borboleando me requise, y disfrutas metralieta ¡Esto es la vieja! ¡Aleva! 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 ¡Ale El rojo no estaba manco, el negro se hecho un clamador, lo llamaban a estrosado, los argentinos y los soldados, un jockey, un papel velada, y se les cayó pescado, los que llevaban la tierra, tenían valor y talento, se escondieron en llamados, un favor sin maldamento, y los guachos en la sierra, buscaban aguantamiento, quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, volcaban muchos a la rica, que se sienten ofendidos, primero es tu mano y muerto, y luego es tu enemigo. Están bien presentes, la familia Hernández Ramírez que anda por acá enfrente del escenario, andan bien, bien presentes esta bonita noche, creo que sí. Seguimos, seguimos avanzando por acá, vamos a enviarle, vamos a enviarle temas, temas bonitos por acá que tenemos en el repertorio para todos ustedes en esta noche, en un momento más vienen las canciones, las canciones para todos los enamorados, la canción de Antihuita, creo que sí, en un momento más le enviamos, le enviamos guapanguitos bonitos. Seguimos avanzando por acá con la música bonita, así es mis amigos, ¿dónde están las chicas guapas? Chicas solteras, eso, que levanten la mano a todas las bonitas, venganse, que vamos a ver que bailen todos y todas, así es que venganse muchachones, en la fiesta pero en Banco Andrés y queremos que todos se diviertan esa noche bonita, cuando sigan pelando, descanse, la culebra, ¡vámonos! Y vamos a la bolita, y vamos a la bolita, y vamos a la bolita. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 preparado para todos ustedes el aplauso eso es, también invitamos a sus papás, a sus primos a sus tíos, toda la familia a toda la familia, vénganse, vénganse para acá adelante esta noche, esta noche vamos a bailar, vamos a bailar con Renata al ritmo, al ritmo de zapateado viejo, claro que sí, esperando esperando por acá, que se que la acompañe, por acá sus familiares muchachores, vénganse para acá los primos, los amigos los tíos, el papá también la mamá, vénganse todos, vénganse todos, porque vamos a ver qué nos tiene preparado nuestra quinceañera así es que, solamente alistando los últimos detalles porque ya viene por acá, el regalo sorpresa, a ver, échenle el aplauso a los familiares para que se animen a pasarle a la pista vénganse de este lado muchachos eso, también sus chapelanes, también sus chapelanes vénganse, vamos a bailar, vamos a bailar al centro de la pista, vamos a acompañar a Renata en este momento tan especial un show sorpresa que tenemos preparado para ella en esta, en esta bonita noche al ritmo, al ritmo del guapanguito de las canciones para bailar en esta, en esta bonita noche pedimos, pedimos a más, a más familia que se, que se vengan vamos a, vamos a acompañar a Renata a las amigas, a las amigas, a los tíos a los primos, por ahí presentes vamos, vamos a bailar esta noche así es mis amigos, a ver por acá de este lado queremos ver a las amigas de Renata las amigas, ¿dónde están? muchachas, ¿quién dijo yo? que levanten la manita vénganse, vénganse vamos a acompañar a la quinceañera queremos que bailen todas todos, todos divirtiéndonos en este día tan especial hoy en sus 15 años de Renata mira nada más qué bonito, qué bonito a ver, falta por acá más amigos, más amigos vénganse, ya están llegando así es, así es a ver, échale el aplauso a la quinceañera aplausos, aplausos ahí, ahí quedaron los aplausos los aplausos para la quinceañera esta noche, esta noche queremos que todos ustedes se la pasen de lo mejor y vamos, vamos a bailar al ritmo al ritmo guapanguito esta noche una sorpresa una sorpresa que tiene preparada para Renata en esta noche todos vamos a bailar ahora vamos a disfrutar llegó Michael Jackson mira nada más qué bonito así es, mira nada más aquí tenemos, mira nada más el aplauso, mira nada más qué bonito ahí está el regalo de sorpresa por parte de quién, compadrito de su tía, de su tía Ana pero que sí, un show, un show especial en esta noche toda la familia bailando y disfrutando el ritmo al ritmo de la antigüita viejo ¡Vámonos viejo! ¡Dice! ¡Eso! ¡Zop! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Todos bien contentos, todos bien felices en esta noche bailando Arriba de papadito, nuevamente todos presentes, toda la ruedita que anda bailando Arriba la mano, arriba, 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 arriba Muy buenas, arriba las mujeres No se escuchó, no se escuchó el grito de las chicas que están bailando esta noche El grito de las mujeres ¡Eso! ¡Seguimos bailando y disfrutando! ¡Vámonos de Coliseo! ¡Báñale, bañale, 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 bañale ¡Vamos a Pili! ¡Ey! 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 ¡Ale, bañale, bañale, bañale! ¡Zo, zo, 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 zo! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó! ¡Así se baila! ¡Mira nomás! ¡Fueltan los aplausos! ¡Eso! ¡Ahí quedan los aplausos tu parito! ¡Eso! ¡Mira nomás qué bonito! ¡Así se baila en esta bonita noche! ¡Claro que sí! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir divirtiéndonos con más música, con más temitas, al ritmo del guamanquito, de la que hablarita en esta bonita noche. Le enviamos, le enviamos temas, temas bonitos para todos los presentes en esta bonita noche. ¡Claro que sí!